En el marco del Bicentenario de Mariano Melgar, por primera vez en el Gran Teatro Nacional, con la participación de la Orquesta Sinfónica, con la participación de artistas de renombre que van a llevar desde temas musicales de ópera hasta la participación de la música propia como fue concebida y cultivada por Mariano Melgar, los yaravíes en artistas de Arequipa, artistas de Cusco, de Moquegua, de Ayacucho. Entonces va a ser un festival, estoy seguro, extraordinario el día de mañana a partir de las 6 y 30 de la tarde. Esta actividad es parte de una serie de eventos organizados por la Comisión Multipartidaria de Homenaje, precisamente por el Bicentenario de la Muerte de Mariano Melgar, ya casi cerrando este año donde ha habido además la acuñación de una moneda conmemorativa entre otros eventos. Efectivamente es un denso programa que tiene como tal vez el evento más importante, más relevante, la publicación de la obra completa de Mariano Melgar que lo tendremos hacia el mes de noviembre. Además de ello tenemos múltiples actividades, por ejemplo, una de las principales obras de infraestructura que se ha hecho en Arequipa, el hasta hoy llamado Puente Chilina, que estará cambiando de nombre los próximos días a Puente Mariano Melgar. Tenemos la develación del busto de Mariano Melgar acá en el Congreso de la República. Tenemos una serie de ceremonias oficiales en el marco también de las fiestas de Arequipa que se festejan a lo largo del mes de agosto.